Pues en 3, 2, 1... Hola y bienvenidos una vez más al nuevo unboxing de Proyectos Japan. Estoy de nuevo con Denis y con Alba. ¡He vuelto! La habíamos perdido pero la hemos recuperado. Y nada, el compi nos va a decir que nos llega este mes. Creo que es el último mes que nos va a llegar esta caja y él nos explica por qué. Bueno, esta es la caja de enero y es la última básicamente porque, bueno, tarda mucho. Ya sé que es un tema de nuestro país, las aduanas y tal, pero nos llega siempre con un mes de retraso. Tarda mucho. Y la temática de este mes no me acuerdo de qué era. ¡Estamos bien! Bueno, es Loot Gaming. Ah, sí. Yo lo abro, es MadScience. Así que... Ah, MadScience. Pues qué? MadScience. 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 Es que está licenciada en Oxford. En Oxford. En Japón. Abre unboxing oficial. Ya lo conocéis. Es nuestra espada de Castlevania. A ver, ¿dónde está aquí? La espada. ¿El celo? Aquí está el celo. Déjame meter el tajo ahí. Uff, esta no sé si es corta. Pinchalo, pinchalo. Ahora ahí. ¡Za, za, za, za! ¡Fua! Bueno, pues... Pues la voy a... Les vamos a dejar los... Los dólares del... ¡Wow! Pero una... Aparte de esta caja, dentro hay otra caja grande. Sí. ¿Sí? Es un poco... ¡Wow! Es un poco wow. ¡Wow! Sí, mira, tiene un corazón civil aquí. ¡Oh! Es el Companion Cube de Portal. Tenemos una camiseta que pone Capcom. ¡Uuu! Esta es la historia. ¡Totón! ¡Cresident Evil! ¡Cresident Evil 7! ¿Mola o qué? A ver. ¡Ah, en la casa de la niña esa! ¡Hostia! ¡En la casa de la niña esa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué buen rollo de camiseta! Sí, súper guay. Es guay. Es guay, es guay. ¡Chuli! Me habéis probado otra cosa de que... ¡En el premio! ¿Qué talla es? Es una M... Una M... ¡Fitted! 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale, ¿qué más? Pone... Unfall and flatten... Flip and refall... ¡Tadá! ¡Your own Companion Cube! Vale, sí te está diciendo que es un Companion Cube. Vale. Ah, vale. Si la caja es reversible, sí, sí. Son las instrucciones que le den la vuelta a la caja, vaya. Ya, me voy a dejarlo. Pero a esta, no, a la otra. A ver, apóbulo. Venga, saca. Ahí vamos de aquí, vamos a ver. A ver. A ver. ¿Qué es el pin? Ah, el pin del mes, ¿no? Venga, lo putre. El pin del mes. Es chuli. ¿Sabe bien? Sí. Es un cerebro, sí. ¡Qué... Otra para el cofí. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Toma, sea rápido, chicos, ¿eh? ¿Qué mierda es eso? ¡Es una puta corbata, tío! ¡Es una corbata! ¡Qué fea! ¿Qué dices? ¡Fuera un huevo! ¡Qué fea! ¡Que te inviten a una boda ya! ¡La mierda! ¡No se la va a poner! Para eso. ¡Es total! En toda la corbata. Por favor. Sí, mire. ¡Qué frikada, tío! A ver. Tiene pinta de arder bien. De acuerdo. Dar de rizo. ¿Qué haces? Te despidías el té. ¡Ulelelele! ¡Que báile la abuela! ¡Que báile la abuela! Capcom Megaman. ¡Uh! ¡Megaman. Sí, me habéis esta caja, yo. Es chulo esto. A ver... Pues eso es la corbata, es el casco ¡Oh, qué chuli! ¿Y qué? Un casco de Mega Man ¡Ah, sí que lleva un pedestal! ¡Ah, es el pedestal! Esto parece como si fuera un cerrojo, mira Tienes que poner el palo Parece un cerrojo Mira para abajo Esto va aquí Qué chulo Para decorar la estantería, pongámoslo por ahí Qué chulo Es mono Ajo por el culo Vale Psiconautas Dicen que este objeto Que no es de verdad Que no protege contra el rey ultravioleta Que no son unas gafas ¿Qué habrá adentro? ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Las voy a probar A la mierda la gorra son Goku Hola, tío No sé de qué lado va No, no te pongas gorras ¡Dios! ¡Hostia! Se ve súper rojo Es una mosca Mira, mira Mira, mira ¡Uuuu! Mola, tío Ponte la vez Es que voy a... No te lo pasaba, ya digo Ay, qué bueno A ver, a ver, te va a hacer una foto Así de esto El making of del unboxing ¿No? Bueno, a ver, que ya solo queda el poster de toda la vida ¿Postercillo? Nada, nunca es... Ah, no la has conocido Sí, eso es... Arte propio Arte propio Es guay Lleva las gafas, ¿no? Sí, no... Bueno, parecida... No, son gafas normales No, no son gafas Sí Vale Pues todo lo que ha llegado ¿Y lo que no te ha llegado? Hostia, esto hubiera pedado Ya, la porta al gan, tío Pero bueno, para que te toque eso Ojo a la probata que es más fea en fotón que en perna, eh Bueno, gente, pues esto ha sido todo por este mes La verdad es que a mí este mes me ha gustado mucho No sé copiaréis, chicos, pero... El último ha sido potente, eh Sí, ahora ha sido como la despedida, ¿no? Las gafas es que... Buah, tío Con esto lo voy a petar, yo Bueno, pues... Eso ha sido todo, amigos Este es el último mes que vamos a recibir esta caja Quizá yo me suscriba a otra Cuando volvamos de Japón De mientras no De mientras no Y aquí... Cajas y cajas y cajas y nada Y montaremos una empresa de cajas Y venderemos cajas Está bien Cajas siempre igual Y cartón tiene muy buena venta también Y nada, pues esperamos que os haya gustado Dar like, suscribiros al canal Que somos casi 500 Estamos ahí, ahí, ahí A lo mejor... Voy a mirarlo No sé a qué caso que... Que haya subido en algún lado Que sea... No veo una mierda Uff... ¿Te lo vas a llamar? 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 Pues... Gracias a todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!